Las candidatas a Señorita Cundinamarca para el Reinado Nacional de Belleza 2016 son jóvenes emprendedoras, carismáticas y con gran sentido social. Estuvimos acompañándolas en una actividad para ayudar al cuidado del medio ambiente y conocer qué tanto saben del tema. Como mujer cundinamarquesa los invito a todos para que hagan parte de esta contribución, que cuidemos y preservemos el medio ambiente que es tan importante para todos nosotros. El medio ambiente simplemente significa vida, es lo que realmente todos tenemos que cuidar y para mi municipio me gustaría aportar la limpieza del río Río Negro. Creo que ahorita tenemos que todos crear conciencia porque ahorita tenemos que estar más concentrados en el medio ambiente. Si nosotros no preservamos el medio ambiente y no empezamos a inculcar, a infundar, desde los niños más pequeños hasta las personas más adultas, no vamos a llegar a ningún fin. Cundinamarca tiene gran biodiversidad en cada municipio, por eso es importante el tema ambiental, en tanto que la representante del departamento debe tener prioridad en este tema que está afectando actualmente no solo a Colombia, sino al mundo entero. Lo que estamos haciendo acá es plantar árboles, flores, realmente agregarle a la flora y fauna del área para así poder filtrar el aire que ya está de estos contenidos químicos. Para mí el medio ambiente es todo, es el pulmón del mundo. Sin medio ambiente nosotros no existiríamos, la conservación del agua es súper importante. Es importante generar este tipo de actividades para propiciar esa conciencia ambiental en todos los niños a nivel departamental, a nivel nacional, de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar cada uno de los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro país. Para mí el medio ambiente lo es todo, la naturaleza con la que convivimos, el aire que respiramos, el agua que utilizamos, realmente lo es todo. Nosotros somos naturalistas. Las candidatas son conscientes del cuidado medioambiental, así que la próxima representante a señorita Cundinamarca debe ser un puente en el cual se genere respeto y cuidado del ambiente entre la población.